Cocina Centralizada El menú está visto y está realizado por nutricionistas Se realiza un menú nutritivo con muchas verduras Y balanceado, como les decía, por especialistas Y se respeta eso Aprendiendo a cultivar Es una de las tareas de campo que se desarrolla en la Escuela Silbo Pastoril Los alumnos están iniciando la práctica de sembrar y plantar en la huerta A través de la coordinación de la profesora en ciencias agrarias Visitamos la institución y observamos la tarea que llevan adelante los estudiantes Directamente desde el armado de los canteros, ubicación y preparación del suelo Luego sí, armado de canteros, remoción de tierra Y deben saber el calendario, deben saber qué sembrar Cámara de Comercio, nuevos integrantes La próxima semana se realizará la redistribución de cargos Algunos de los miembros continúan Se incorporaron nuevos comercios como la cooperativa agrícola El Soime Y también se analizó la situación comercial de la ciudad Se pretenden encarar nuevos proyectos La asamblea fue buena, hubo bastante gente Y bueno, se ingresaron nuevos socios a la comisión directiva Y algunos que se renovaron Regularización de deudas El representante de Iproda estuvo en Monte Carlo A los efectos de asistir a los beneficiarios de viviendas Sobre las distintas alternativas para poder estar al día con deudas Y regularizar documentos En cuanto a habitantes de casas que no son los adjudicatarios originales Existen programas que permiten regularizar su condición para alcanzar el título de propiedad Para que las personas que tengan deuda Intenten regularizar su situación Mediante un plan de pago o una refinanciación En Monte Carlo estamos trabajando Generalmente acá en Acción Social El segundo viernes de cada mes Venimos a atender exclusivamente el tema de morosidad Camioneta en marcha El Consejo Deliberante aprobó la compra De una camioneta cero kilómetro para el Ejecutivo Haciendo uso de los fondos que provienen de la soja Las condiciones establecidas por el Legislativo Es que el monto de inversión para la unidad móvil No supere los 210.000 pesos El Consejo facultó al Ejecutivo Municipal A través de la ordenanza pertinente Hasta la suma de pesos 210.000 pesos Que no debe exceder ese tope Si la adquisición de ese bien por ahí Puede ser inferior a ese montón El Consejo Deliberante